Tal vez me recuerden por el majagua, majagua crecimiento, majagua 2, los mejores majagua, mi majagua tiene frío, majagua, 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 pues hoy vamos a ver majagua otra vez, estamos a martes 7 de diciembre, vamos a ver cómo están los árboles, ya ha pegado el frío aquí de donde soy yo, me han preguntado si ya tenía floración, dije que todavía no, pero hasta hace como una semana empezaron a salir botones y están ensayando, esto les voy a enseñar, miren este es el más grande, como pueden ver, aquí ya tiene botones, si, miren por ejemplo este es retoño pero este es de hoja, este, y estos ya son botones de flor, ahí hay otros, entonces apenas ahorita ya acercándose el frío, bueno de hecho ya llegó, ya ha habido algunos fríos, miren aquí también tiene otros, ahorita acercándose el frío es cuando empezó a, está ensayando la floración, yo lo que me he fijado es que los majagua florean durante todo el año, ahorita los majagua que veo yo en la calle están repletos, los que están llenos, digo los que están grandes, están llenos de flor, miren aquí hay otros, lo que sí es que este, no sé si por qué está ensayando, está aventando las flores solo de un color tinto, miren, así salen y se caen, a los días se caen, entonces no sé si es por qué está ensayando, pero salen de este color, y yo lo que he visto es que este color lo toman, ya cuando se van a caer, sino como vas cambiando de tonalidades la flor, va haciendo, pues primero es como un color, creo que es blanco y luego amarillo, luego va como un color melón, y luego ya te va rojo, termina en tinto, y es cuando se caen, cuando están en tinto, pero ahorita, yo he visto que abre el botón, se hacen nada más tintos, como aquella, se hace tinto y luego se cae, entonces no sé si es por qué está ensayando, es la primera vez que tiene flores, entonces este es el majagua, este es el más grande que tenemos, ya pueden ver en videos anteriores, como me guiaba por esa palma, ese bracito de la palma, esa aguja de la palma, me guiaba con esa, llegaba por aquí, y ven ya ahorita dónde está la punta, obviamente, si llega una helada muy fuerte, posiblemente vamos a perder esa fracción de ahí para hacia arriba, porque lo más probable es que se queme, pero, pues ya iniciando la primavera, se hace el corte, y va a crecer con mucha más fuerza, entonces ese es el más grande, que ya empezó la floración, si ustedes han tenido experiencia con sus majagua, donde también la floración cuando empezaron, era así, pues ahí por favor pónganme en los comentarios, y si no, si ustedes dicen, no, el mío tiene años y nada más ha sacado puras flores guindas, pues también para conocer, les digo, aquí lo que yo estoy haciendo es contándoles mi experiencia con los árboles, y sobre todo, para que quede un recuerdo para mis hijos, para que no nada más se quede nada de, tu abuelito era así, o mi papá era así, sino que, nos vean, por eso les digo que se animen a dejar una huella, hay que usar estas herramientas que tenemos, bueno, ya mucho show, y vean este, este por ejemplo, nomás son pobres retoños, este no, es que no distingo en este, si sea flor, que parece que es flor también, este, es que parece que es flor también, que se están pensando a, que también quiere ensayar, que no se quiere quedar atrás, este es el más chico que tenía, y vean, pues ya, ya es todo un hombre, vean, ya, comparación, ya por cuánto me gana, entonces ahí está, ese es el otro, vamos a ver si tiene algo, algún otro botón, más reconocible, no, no, pero parece que sí, porque miren, los botones de, digo los, las hojas son así, entonces parece que sí, vamos a esperar un poquito, y pues no sé, menos ya, ya empezó a florear, y vamos a irnos, por este, que este se puede decir el de en medio, este tuvo un pequeño desaguisado, tuvo un pequeño problema con este, se pueden fijar, miren, oh no, qué pasó aquí, lo que pasó, pasó, yo me imagino que había una paloma por aquí parada, todos los perros se empezaron a, la querieron bajar, la quisieron bajar, y se colgaron aquí de unas ramas, y pues rápidamente las, las doblaron, como ven, pero este es el mediano, este, pues ahí va, miren, ya está agarrando fuerza, y vean ya, la altura que tomó, ahorita vamos a basarnos a lo mejor en este reflector que está ahí, para aquí ir viendo este, cómo va creciendo, ¿sale? Entonces ahí está, este, ahorita no es tiempo de darle forma, estuvo que cortarle esas ramas porque, estaban ahí arrastrando y, se iba a la mejor lastimar más el árbol, entonces, pues por eso, decidí quitarlas, pero ese es nuestro árbol, el mediano, y, vean, está, también esta ramita va a ir, pero, con singular alegría, este ya no le veo, ningún indicio de floración, no se le ve nada, a lo mejor, está chiquiado, sí, pero no se le, yo no le he visto, son puras, de hoja, como ven, entonces miren, esa es entonces, nuestra actualización, de los mojagua, espero les haya gustado, y miren, ya, este, ya tenemos la floración, es el mediano, este es el chiqui baby, que ya no tiene, ya no está tan chiqui baby, y allá está el grande, aquí está, aquí está, entonces, ahí estamos, espero, les haya gustado, y si no, pues, que gracias, que lo vieron, muchas gracias, cuídense mucho, hijos, los amo, los adoro, con todo mi corazón, chau, chau, ¡Gracias!